En este tutorial aprenderemos a registrarnos para la clase virtual o el webinar del día 16 de febrero. Escribe en el buscador de Google lo siguiente. WSIQ CSS Las Vegas 2013 Y aparece la clase virtual del 16 de febrero. WSIQ CSS Las Vegas 2013 Novedades tecnológicas Dale un clic. Nos lleva directamente hacia la página de la clase virtual del próximo día 16 de febrero. A partir de las 3 de la tarde. Hora de Lima, Quito y Ecuador. A continuación por favor. Debes darle clic a este botón verde para registrarte a dicha clase. La Feria Internacional del Consumidor en Electrónica y Electrodoméstico celebrada del 3 al 6 de enero en Las Vegas, Estados Unidos nos ha traído un sinnúmero de novedades en el campo de los gadgets siendo principalmente los smartphones y las tablets junto con los Smart TV las atracciones. Sobre este tema estaremos hablando entonces en el webinar del próximo 16 de febrero. Ahora dale clic al botón verde Join This Class y te puedes registrar con tu cuenta del Facebook o si no puedes crearte una cuenta en esta página llenando un formulario y si ya tienes una cuenta en WSIQ dale clic en Sign In. En el caso que quieras crearte una cuenta dale clic para crearte la cuenta. Te puedes loguear con tu Facebook o también con tu nombre, tu correo, el password de tu correo, selecciona tu país de procedencia, escribe tu teléfono móvil o tu teléfono fijo y por favor el código que aparezca aquí en la ventana lo escribes en este espacio. Finalmente, das clic en Sign Up. En el caso que ya tengas una cuenta en WSIQ dale clic en Sign In y regístrate. Si ya tienes una cuenta en el WSIQ basta con escribir tu correo, tu password y a continuación le das clic en Sign In para que te registres a dicha clase virtual. Una vez registrado, entonces aparece el mensaje que lo has hecho con éxito. Además puedes entrar en el Facebook a nuestra página Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Busca el enlace de la clase virtual en la que también puedes encontrarlo y proceder a registrarte. No te olvides para el próximo día 16 de febrero es una cordial invitación. Los esperamos.